Una mirada perdida, nostálgica y de abandono. La misma mirada con la que se expresa hacia la Fragata Libertad, la de Héctor Silva, este hombre que por allá por el año 1956 trabajó en los astilleros de Río Santiago. La Fragata es dejar un embajador argentino, porque la Fragata fue en el 2001 declarada como embajador argentino. Yo no sé si la señora fue, está bien, el gobierno del presidente Menem, pero no sé si la señora sabe de eso. Es un decreto del año 2001 que lo sacó el presidente Menem, que es un embajador argentino. Yo no sé quién puede dejar un embajador en otro país. ¿Qué siente, en pocas palabras? En pocas palabras, un dolor profundo. Cuando llegó al astillero Río Santiago, trabajó con un viejo italiano que le enseñó parte del oficio, que sería finalmente el legado de toda la República Argentina. Yo primero fui aprendiz de la escuela de aprendiz en la parte de calderería. Calderería, muchas personas piensan que es solamente caldera. No, no es caldera. La calderería es dentro de herrería, dentro de lo que es marina, es todo lo que hace a la vida prácticamente el buque. Todo el fierro que se maneja adentro del buque, cuadernas, todo lo que se hace, se hace en calderería. Y bueno, me tocó con un señor, Armando, era el nombre Dios quiera que viva este señor italiano, que sabía muchísimo. Le doy gracias a Dios de haber estado trabajando con él. Y él, en ese momento, estaba haciendo los palos de la Fragata Libertad. Hacer un buque, hacer una fragata, siempre, para cada uno que lo vive, debe ser un orgullo. Mucho más para una insignia de la Armada Argentina, ¿no? Hacer un buque, le puedo asegurar de que, este, es crear, sí, digo, crear, sí, es como si una casa o algo, pero la casa uno la ve todos los días. Un buque, hay algo que incluso, perdón, que te veo, sí, yo tengo acá, tuve el gusto de armar un buque que está acá. Este se llama el desafío 2, que era de García Campos, ¿no? El casco ese lo armé acá en Argentina. Así que, y eso también, desgraciadamente lo pude, la vez que lo votaron, pero, sinceramente, es algo de uno. Ese viejo amor, su amor, la Fragata Libertad, se reencontró con él después de 50 años cuando estuvo presente en Ingeniero White. Desgraciadamente, después que se votó, nunca más tuve, nunca más tuve la oportunidad de estar en ella. No siendo cuando vino acá y lo pude ir a ver a, acá, a Puerto Belgrano, no, perdón, a White. Bueno, sinceramente, yo fui a White, me abresé esos palos, era mío, lloré como si fuese, porque nunca más lo podía. Después de 50 años, ¿no? 50 años, y que hace más. Yo tengo 72, así que 60 años que no lo había visto. O sea, hay una cosa que no, no tiene, o sea, muchas personas, creo que el que has trabajado, el que siente el oficio, sabe lo que le estoy diciendo.